Ditson y Caroline anoche se frustraron en la prueba de contacto donde no pudieron ni con Natalia ni con Karen y así su equipo perdió, además de eso prácticamente se quedó sin dinero y Ditson recibió el chaleco. En redes sociales obviamente las reacciones no se han hecho esperar y hay quienes dicen que esto puede ser el propio karma, pues el día anterior cuando Glock estuvo en la prueba de tierra y no hizo absolutamente nada, las primeras en criticarla fueron Ditson y Caroline, que no entendían el por qué darle en la vida o la oportunidad de que ella fuera a esta pista cuando la misma Caroline dijo que ella no tenía fuerza, que se ponía nerviosa, que no era momento supuestamente para estarle dando votos de confianza a nadie en ese punto de la competencia, tanto que criticaron a Glock y ellas salieron a la pista y no hicieron absolutamente nada sino enojarse y verse como unas malas perdedoras al enojarse porque Natalia y Karen les dieron sopa y seco en la pista. Muchos en redes sociales no las bajan de víboras, de hipócritas, de criticonas en esta competencia y les piden que saquen lo que tienen porque son muy buenas competidoras, pero que dejen de hablar tanto. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.